Si tú te portas bien, 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 yo me porto bien, 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 también Ya estoy en tu tiempo, ya estamos más para acá Bueno, si te portas mal, eh Ah, ya No lo haces así, voy a hacer Porque si yo saco un tema Duro Y ya todavía te he terminado un tema Pero tú también lo que la gente está copiando mis temas ¿Qué tú crees que va a pasar con Nelson? Eso va a decir que mi fama me tiene apurido, loco que soy Traba A veces lo prohibido duele Se toma riesgo de querer aunque no quiere Es un juego que nos favorece Porque sabemos que el que se enamora pierde El que se enamora pierde en el bandidae No cuando tú tienes tu relación seria ¿Me entiendes? Para que no me malinterpreten tampoco Ahí uno siempre va a ganar Claro El amor siempre gana El amor siempre gana Ey, ¿qué es lo que es familia? Bienvenidos a un podcast más Esto es Nelson TV Show El mejor podcast del mundo, papá Familia, el día de hoy Quiero agradecerle a todos ustedes Por su like, por su comentario Estamos a punto de llegar A los 9000 suscriptores Suscríbanse, eso es gratis Damos las gracias en primer lugar a papá Dios Por darnos vida, salud La oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes Mi gente, el día de hoy Tengo la oportunidad De tener en la casa A uno de los artistas que ha hecho Una de las músicas que yo Me encanta dedicar Oye, eso Me encanta dedicar Aunque después Me achurre en el corazón Oye Pero yo cumplo con dedicar Con ustedes Oye y en alfa, señores Amigos, gracias por la oportunidad Gracias a ti por la oportunidad No, gracias a usted por la oportunidad ¿Por qué? Claro, usted sabe que Para mí, para mí Es un placer tener a usted aquí Ok Por su trayectoria Su dedicación El contenido de su música Pero vamos a la primera pregunta Otis ¿Cómo usted queda metido En este revolú De la música? ¿Cuándo pasó eso por su mente? La verdad Eso es de pequeño Yo Siempre me gustó Me llamó la atención Y Desde los 9, 10 años Comencé a Hacer mis primeras composiciones A inventar A crear Usted mismo escribía su Claro, claro Y en la escuela Tocábamos banca Y era lyrics Y era A veces pasadera A veces canciones para vacilar Blasear los demás Los compañeros Y ahí me fui Ahí se fue ¿Cuál fue el primer paso Que lo hizo a usted Saber que la música Era lo suyo? O sea, ¿qué fue lo que pasó En esa trayectoria De los 9 años Que usted dijo Ey, voy a seguir Lo que marcó Fue una vez que me le capé A mi padre A los viejos Y incité a mi vecino Allá del barrio A Isaiah Le mando salud A Isaiah A Isaiah A Marcelino Y él se robó El carro De la mamá Marcelino Pórtate bien Nos fuimos Para esa discoteca De Skylight No sé si se acuerdan Skylight Allá en Colón 2000 Y cuando comienzo A cantar Fui gratis O sea, fui de atrevido Yo fui Y me impuse Y yo quería cantar Un par de plenas Fui Pasó Me dieron humblia ahí Canté tres plenitas La gente estaba así Quieta como que Pero o sea No hubo ni tirada Nada Nada Y veo que la gente Estaba quieta así Que cuando yo termino Hubo que Dos o tres personas Te mal las llevas Y vaina Y se me acerca El dueño de la discoteca Era un español Creo que se llamaba Javier Salgo para Javier Y el man dice Y que Me gustaría que usted Viniera al otro Yo Ah, sí ¿Cuánto va a pagar? Ven completo No, o sea Por lo menos el pasaje Porque yo no sabía Como era la vuelta Cobrando y eso Y el man me dice Bueno, tú vas a atender Priti Yo, bueno, pues está bien ¿Cuánto fue ese atendido a Priti? 25 palitos Está bien 25 palitos Está bien Cool Sí Cool Valió la pena el atrevimiento Claro que sí Claro ¿Y qué pasó ese día Cuando lo contrataron? ¿Cómo le fue en el show? Bueno, la verdad Eh Mi vio tenía la costumbre De darme mesada Y que 10 palitos Y cosas así humildemente Y yo había ya recolectado Como Si no me equivoco Eran como 20 o 30 dólares Lo que hice fue Comprar un tambuche De 100 Grabé Grabé Todo ese tambuche Todos los CDs Con música mía Que había grabado En un estudio casero Ande DJ Yossi Ya tenía Y también Ande DJ Tietchan Y Kiki La Casa A todos ellos Mi respeto A todos ellos Contribuyeron Ricardo Lauri Kiki La Casa DJ Tietchan DJ Yossi Mi respeto A donde quieran que esté Ustedes saben que Ese fue el inicio Lo puse todo en un CD Cuando llegué a la discoteca Comencé a regalar eso Ante el show Canté La gente Ah La gente Me aplaudió La misma reacción Pretty Y así fue Mi carrera musical avanzando De ahí para adelante Tío En que momento Empieza Original Fan A sentir La demanda Del público O sea En que momento Usted hizo un tema Que ya lo posicionó Ante la gente Que ya La gente donde lo veía Ey Este hombre la lleva Bueno ahora Provincialmente Fue el tema Divorcio Y mujer temporal Ok El divorcio Si fui un hombre Cero y lindo Por completo Mi corazón De amor Por ti Estaba repleto No sé Cómo la relación Cayó en descenso Si de mi parte Siempre hice Lo correcto Recuerdo Cuando el matrimonio Me había propuesto Lo que sabe Él sabe Ah ya Él sabe Y muerte temporal Que después Que después Japani me había llamado Para grabar el remix Me llamaban Y yo no creía Yo le cerraba El teléfono A Japani No sé No sé Serio 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 Y yo le dije No que Up to the crime Japani from schedule Cuento Están en el reloj Están en el reloj Están en el reloj Le cerraba La tercera Ya pasiva Fa soy yo Que pasa Fa Con las voces rotas Esa Tú sabes Hicimos el remix Estas dos canciones Se me metieron Provincialmente Aquí De DJ Esa se me metió Procúrame Esa comenzó a sonar fuerte Procúrame Amarme Yo procuraré besarte De la cabeza a los pies De los pies a la cabeza Y en los labios El tan clarito El tan clarito Un concierto Se está pelucando Se está pelucando Yes, yes, yes Entonces Pero Si hablamos a nivel nacional O sea También se me metió Serte fiel Pero la versión Esa versión Es en el ritmo De Bob Malley Y Lauren Hill Throw your life Don't lose Ahí fue donde yo Monté Serte fiel Aquí en Colón Pero Nacionalmente La primera plena Que me puso a sonar Nacionalmente Fue Bad White de Boca En el fariseo Reading De Carlitos Miss Y K4G Dicen ser delincuentes Locos de la mente Que en cualquiera Guerra Ellos salen sobrevivientes La cizaña Y la florera Se le nota Son Bad White de Boca Tú me entiendes Y ahí Pero la que me catapultó O sea Ya Ya van varios palos Que Y eso Esa no es la que Los catapultó Imagínate No la verdad O sea Hay plenas que te ponen A zona Y hacen que la gente Y hacen que Tú captes la atención De la gente Pero la que me catapultó Fue No hay dolor El remake Porque acá estaba sonando Esa Yo la había hecho acá En el ritmo de Hollywood Y esa versión de Hollywood Quiero que sepan Que la grabé Y me la llevé Por primera vez Para el norte Sin estar pegado En Panamá Me invitaron A los Estados Unidos A cantar O sea Pese 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 No estaba pegado En Panamá Y lo invitaron afuera Y por eso Que yo siempre digo En toda mi entrevista Que papá Dios Ha sido mi manager Que papá Dios Yo le debo mucho En mi carrera musical Porque me han pasado Cosas extraordinarias Como esa Sí Tío Eso no suele pasar Entiendes Yo si está pegado Me fui al norte A cantar Y yo había hecho Otros CD Ya estábamos más Ya estábamos mejor Ya no estaban los CD Print Así sin Nike Nada más Y que el original fan Ya había portada Me lo llevé para el norte Y en ese Mixtape Estaba No hay dolor En el whole you Estaba saturado En flow Estaba Difícil es olvidarte Que la grabé con Jay Faya Que en esos tiempos Se llamaba Lil Faya Estaba Había Mario Tema Y los anteriores Procura amarme Divorcio Todos esos temas Estaba mentir Exacto Entonces Cuando fui allá Todos esos CD Los vendí A dólares A dos dólares Sin estar pegado Eran ¿Cómo lo hice? Eran 400 CD Que me llevé Para el norte Porque yo estaba feliz Y el tema No sé cómo llegó Pero le doy la gracia A Dios Llegó A una emisora Popular De allá De Nueva York Pero tengo entendido Que me lo Boom Me lo tumbaron Porque era en el ritmo De Gypsy Estaba allí Copyright Derecho de Autores Boom Me lo tumbaron Pero yo normal Ahora regresando El tema Que me catapultó A mí Y casualmente Fue cuando regresé De los Estados Unidos Fue el tema No hay dolor El remake El remake Que hice con K4G Yo no quería ¿Por qué? Yo quería Porque yo tenía otra plena Para el ritmo Que él me había hecho Y él me dice Blood Hice este ritmo Para No hay dolor No me venga con otra plena Quiero No hay dolor Cántale igualita Como en el Hold You Y yo bueno Que está bien Y cuando yo Hice el ritmo Boom 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 Ah 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 Original Horrible Eso fue lo que me Disparó Me explotó Compa Horrible Y después de ahí Me imagino que ya Me imagino que después de ahí Ya empezaron a llegar Los shows Claro que sí El primero en contratarme En Panamá Nunca se me olvida Fue la sexta crew DJ Rudy Me hace la llamada Y me dice ¿Cuánto tú estás cobrando? Y yo ¿Y qué? ¿Cuánto le digo? Loco Ya no sé ni qué Decirle a Rui Porque si después me voy Me da loco Se cae la vuelta Loco Y que me está cobrando Es decir Nada más tiene Dos, tres plenitas Apenas Y si va muy vallito Yo ¿Tú sabes qué? Le voy a Voy a asumirle Le voy a Voy a asumirle Yo Rudy Oye Yo no sé ni cuánto Cobraste Rudy Loco Mi respeto a la sexta Porque ellos fueron Los que me comenzaron A sonar duro Para Guayre Boca Le hice hasta un dos play Si bien recuerdo Y después cuando hay dolor Los manes me llaman Para Foxy Antes que cerrar a Foxy Los que son conocedores Los que son conocedores Saben dónde Que va Foxy En Panamá Si no soy un conocedor De ningún Foxy Pero tú estás pinino Tú estás pinino Nelson Lo que estás pinino Yo estoy Le que voy Yes Entonces El man me dice a mí Te voy a dar 700 palos Y yo ¿Cómo? Más de lo que usted pensaba Yo escuché bien ¿Te escuchaste bien o qué? Rudy Te he arreglado Te voy a dar 700 palos Yo está bien pues Yo fui Y mira Yo me quedé en 700 Porque como yo decía Si ya me puede dar 700 Lo que me llame Tienen que pagar 700 Ya Vale Ah Ya Y ahí procedí Me fui con el dolor De ahí Eh Pasó la trifulca Yo grabé como Como tres o cuatro temas Estando en mi estudio Que era una empresa Eh Anexa A Forma Studio Pero ya estaba pasando Muchas cosas No sé por qué Ya eso tenía que aclararlo Ellos Cada quien Eh K4 Como que Una discordia Con Carlitos Y eso pasó hace tiempo Ya ellos están volviendo A trabajar juntos Y mi respeto para ellos De verdad Mucho talento ahí Mi respeto a ellos Se habían separado Luego Se va Duboski Se va El Boyce Se va yo Bueno Se había ya Eh Eh Desmantelado Forma Studio Y no desapareció Porque eso existe ¿Me entiendes? Eso lo maneja Creo que Carlitos Si no me equivoco Me tienen la puerta abiertita Ahí En Event Music Voy para Event Music Duboski me chotea Me dice Ey Te tenemos la puerta abiertita Aquí en Event Music Que no sé qué O sea Ya te respondí Yo sé que ya respondí Pero Estoy anexando No, no Ustedes le di Y resumiendo Ustedes le di Van Entro a Event Music Ya en Event Music Eh Grabe Serte Fiel Nuevamente The Remake Que es la versión Que hizo K-For Eh Grabe Si tú te portas Bien, 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 bien Yo me porto Bien, bien, bien También Ya estoy en tu tiempo Ya estamos más para acá Bueno, si te portas más Ah, ya No lo hago igual Es normal Grabe esa Grabe Estoy a mente Que aparte de mí Tienes tu relación O sea, ya fueron Hit, tras hit Palo de la Gracias a Dios Y bueno, ya Así mismo fue aumentando El precio poco a poco Así que Qué más te puedo anexar Ahí Tío Fui de The Music Ajá Eh ¿A tu momento Onde usted está? Con Dios En la casa Siempre alegre Con la vibra en alto Bueno al cien Y con Dios un pato Oh Ponchline Ah, ya Ponchline ahí Y tú tuy Y tú tuy Tú sabes, ah Sí Mi manager ahora mismo Es el independiente Así mismo como Cafu Que es independiente Así que Pero no quiere decir Que no puedan trabajar Conmigo Ajá ¿Me entiendes? En The Music Me fui Por incomodidad Pero la verdad No sentí que hubo Pelea ni nada Simplemente me aparté Y ya Porque sentía que ya Era hora de hacerlo Sentía que ya quería Hacer lo mío Y Y creo que me ha resultado Y me ha ido bien Porque creo que me he mantenido Aunque no es fácil Mantenerse Ese es lo más duro De un artista Mantenerse ¿Y qué usted cree que ha sido secreto Para que usted se mantenga? Bueno yo vi tu Para que sepa Esto no es de que cinta Yo vi tu Tu poca con Cafu Y él te lo dio To Disciplina Constante Perseverancia Ajá La constancia Es algo importante Si tú sabes que tú Estás en un buen momento Y tú tienes La atención del público No pares Pero tampoco te aloques ¿Entiendes? Sí Porque si la persona Está consumiendo Un producto tuyo Tú tienes que seguir Pero Saber Trabajar los temas Cada tema Tiene su ¿Cómo te digo? Su historia Su cuento Cada tema Tiene su Su hasta dónde llegar ¿Me entiendes? A mí los temas Internacionalmente Hablando te puedo decir Colombia, Honduras Livingston, Guatemala Consumen temas Que ni me han sonado aquí Pero te puedo decir Serte fiel Que están pegados Tanto aquí como allá Serte fiel Sufre de trauma No hay dolor Si te portas bien Que no sé si Yo vio el El reel que monté En Instagram Que Karen Sevillano Que le mando mi respeto Salió cantando En el En la casa De los famosos Y que si tú Te portas bien Bien O sea Esas son cosas Que yo me sorprendí Yo wow Mira tú Yo no sabía Que ella escuchaba A mi plena Y bueno Son cosas Que le doy Gracias a Dios Y La verdad No debe seguir Trabando Pero es lo importante La disciplina Y ser constante Tío ¿Qué no hace falta Aquí en Panamá Como Como género Para poder Solidificarnos Porque A comparación De otros países Tío Se ve como Una unión Una fuerza Los medios de comunicación Te la ponen fácil Te ayudan Yo no veo eso Aquí en Panamá Bueno La unión Se puede dar Pero yo soy de los que creo Que En realidad Eso depende Eso depende Porque en realidad En la música En la carrera musical Hay competencia La verdad Aunque sea Indirectamente Directamente Porque si yo saco Un tema Duro Y ya todavía Trenó un tema Pero tú Estás copiando Mis temas ¿Qué tú crees Que va a pasar Con Nelson? Eso va a decir Que el famé Tienes aburrido Loco Es un poco Trabaj Voy a pagar Payola Es así Tienes que trabajar Tío Eso es lo único Que hay que hacer ¿Me entiendes? El número uno Es nada más uno Ya Trabaj Para ser El mejor día Ahora Pero yo te voy a decir algo Yo nunca he querido Ser número uno No, no Entonces ¿Cuál es la visión De Entre los mejores? Yo creo que Entre los mejores ¿Sí? Gana mi chenchen Porque la plata No hay que amarla Pero es necesaria De así Poner pan en la mesa Ayudar Al prójimo A mi familia Ciertas amistades Que de repente Yo tenga el sentir De ayudar Y el que me conoce Sabe como yo soy Y tengo que decirlo aquí Lo que yo he hecho ¿Entiendes? Ya That's it Yo soy feliz así Ayer como Hace unos días Una entrevista En una radio Me preguntan ¿Por qué tú no dices? ¿Por qué no te mencionan a ti Como uno de los Pilares De los pilares De la canela Y el romantista Porque tú eres uno Que puede cantar Tanto canela Como romantista Yo le digo Ni me interesa Que me menciones Yo me quedo Con el apoyo De la gente Me quedo Con la bendición De Dios Me quedo Con la gente Que cuando me paran En la calle Me dicen Fá quiero una foto Fá lo está haciendo bien Fá Ella está plena Estaba dura La nueva Que sacaste Yo me quedo Con eso Así feliz ¿Me entiendes? Sí Así Es que eso Esa es la verdad La motivación Claro La gente Ahora no Plena Plena afuera Tengo Serte fiel Las mencionadas Si tú te portas bien Es normal Tengo Tengo Panamá Hay también éxito Gracias a Dios Tío ¿Cuál es la musa Para usted escribir? O sea Porque Los romantistas Y la canela Le sale a usted Con una facilidad Que yo no entiendo Cómo usted lo hace La real Siempre me pone a moquear A la grimear Yo quiero saber Si usted escribe la música Para mí Todo menos Córtate la avena Nelson Tómenos eso Por favor Yo no pido nada Ay no La verdad La verdad La real Te puedo decir que Que las mejores canciones Que yo siento Que he compuesto Son las personales Las que tú vives Las que te han sucedido Ahora Hay temas que Que yo he sacado Así por simple Creatividad Gracias a Dios Como serte fiel Porque Busca gente Me dice ¿Pero por qué tú Sacaste serte fiel? Eso fue simple Creatividad Normal Pero Tema como Corazón Mazoquita Que sí Personal Eso me pasó ¿Me entiendes? Sufré trauma No me pasó Pero también Uno de los temas Que me gusta Como compuse Inclusive También me gustan Muchos los temas Que he dedicado A papá Dios Como dándole Gracias por el don Y por todas las bendiciones Que me ha dado Como con fe Como si no fuera por él Todos esos temas ¿Y usted Escribe todas sus canciones O han habido canciones Que Yo escribo mis canciones Todas Claro Ahora Hay momentos En los que tú Estás en el estudio Conmigo Y tú me dices ¿Por qué tú no sacas Una plena así? O fa ¿Por qué tú no ¿Por qué tú no pones Esto mejor? Yo te escucho Ya son sugerencias Ya Sí Ya De que hay sugerencias Hay sugerencias Pero yo escribo Todas mis canciones Gracias a Dios ¿Pero usted no cree Que vaya un momento En el cual Se va a acercar La creatividad Y va a necesitar Alguien No Porque eso Eso depende Después que tú Siempre te alimentes Hermano Eso depende Si tú eres una persona Que tú lees Periódico Aunque sea Libro Te mantienes Eres una persona curiosa Y te mantienes En las redes Indagando Indagando O te mantienes En el mercado Escuchando que es lo nuevo Que se está moviendo Cómo está el mercado Ahora mismo el mercado está ¿Tú sabes? Un poco explícito ¿Un poco? Bastante Si esto es un poco Imagínense Que no fuera bastante Y yo tuve Yo he tenido que adaptarme Yo tengo canciones explícitas Pero no así ¿Tú me entiendes? Yo puedo hablarte de De todo Por ejemplo Ajá Pero maquillado Me gusta maquillar Bastante Lo explícito ¿No entiendes? Te infiltraste a mi terreno Y probaste del bueno Esa noche a la flint Y yo le dimos estreno ¿Tú sabes? Ajá Yo estoy hablando de sexo Se está hablando de maquimaki Maquillado Yo quiero saber ¿Qué artista O qué música Escucha usted? Bueno Yo escuchaba Me gusta mucho El tipo de música Yo soy un artista Que escucha de todo La verdad Me gusta mucho Me gusta mucho El artista Arkeli 50 Cent Jay-Z Está pinta para allá Americano Sí, sí, sí Me gusta también He escuchado música pop también TLC Me gusta mucho la salsa Me gusta mucho la música caribeña Así estilo playa ¿Tú sabes? Ya sea Cruzancorcha O O Soquita ¿Tú sabes? O esos ritmos que están haciendo Ahora que se escuchan muy bien Por lo menos No Hay Dolor Tiene un ritmo así No Hay Dolor Ah, el tema nuevo que tengo También tiene un ritmo así Un poco ¿Tú sabes? Como para playa Que los invito casualmente 2D Tu debilidad disponible En YouTube En las plataformas digitales Igualmente Todos los éxitos De la original FA ¿Tu debilidad? Tú disculpas por robar No, no, no Usted dispare Ah, ok, está bien Porque tú sabes que yo respeto Muchamente tu programación No, no, no La gente sabe Dios mío Lo se está aprovechando No, no Además Bien Tío, tu debilidad Ese tema Fue inspirado En algo que pasó En una fantasía En una cábula En un cuento de ciencia ficción ¿En qué fue inspirado Tu debilidad? La verdad Un tiempo tuve en esa posición Sí Entonces Tuve en esa posición No, no, no Tuve en esa posición Y la verdad Sí me acordé Cuando lo estaba grabando Y sí me acordé De la persona y todo Y le mando su saludito Saludo, persona Persona Así mi mamá la está ahí Mamá la está ahí Pero Como en todo tema Siempre trato De llevar Un leve mensaje Que no sea todo Y que Tú sabes Como en la parte que yo digo Y que Que la tendencia Es que nadie confía ¿Me entiendes? Andamos en modo rebeldía Que no sé qué Que ahora Que ahora el amor Se da en la cama Que están cantando Los Lópezillos Eso La tendencia Es que nadie confía Con la mente fría Rodando por la vía Que el amor Se da en la cama Nueva ideología Andamos en modo rebeldía Así A veces lo prohibido duele Se toma riesgo de querer Aunque no quieres Un juego que nos favorece Porque sabemos Que el que se enamora Pierde El que se enamora Pierde en el bandidae No cuando tú tienes No cuando tú tienes Tu relación seria ¿Me entiendes? Para que no me malinterpreten Tampoco Ahí uno siempre va a ganar Claro El amor siempre gana El amor siempre gana Oti Un mensajito Para finalizar Con esa gente Mensaje Un mensaje Para la people Que está ahí Viendo el Siempre Manténganse Con alegría A pesar de la adversidad A pesar de toda dificultad Siempre alegre Como díen antes Con la vibra en alto Bueno al cien Y con Dios un pacto That's it Bueno al cien Siempre tener A Dios en cuenta En todo En lo mínimo Es bueno Siempre al cien Y con Dios Un pacto Yeah yeah Miente Sin más dilación Esto ha sido Un podcast más De Nelson TV Show Denle like Comenten Compartan Dale a la campanita Suscríbanse Suscríbanse Vayan al canal De Loti O tu Tu debilidad Ajá Y mis redes Si si Claro que si Claro que si Aroba original 507 Tiktok Instagram Youtube Twitter OnlyFan Ah no Como yo estaba A punto a abrirlo Estaba a punto a abrirlo Hay el canal De los fans Original Fat Underline Para los que no entienden Rarita Vao FC De Fans Club Original Fat Underline FC Para que Que hay Especial Para los fans En esa Faina Música Música Hermano Música Hay un par de humor Ahí Porque me gusta Vacilar bastante Me gusta el humor Me río Me gozo Así que ahí van a encontrar Un poquito de todo Pero música Sobre todo Mil bendiciones Si estás en un momento duro Y no la entiendes No te desvíes Ni la puestes a la suerte Recuerda siempre La vida a veces pega fuerte Pero la fe nunca se pierde Mantente frío Así como estos manes Estaban por desaparecer Si llegó el fa Vala Bendiciones A comer People Pasen Y den Bastante play A lo nuevo Dale like Dale like Tu debilidad Tú la estás votando Tú la estás votando Bendiciones People Chao